¡Oiga, profe! ¿Estamos fichando? ¿Puede ver, güero? ¡Hijo de tu pússima! Va, sáquete, portero. Entonces, haz de cuenta que ya te caíste. ¡Eso es una cáscara, güey! ¡Tranquilos! ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡No luchan en la estuche! ¿Qué tal? ¡Saludos a sus tíos, el escorpión dorado! Hoy, este, se va a hacer un pinche partido bien chingón. Tributo al más grande que ha existido. Amigos del escorpión dorado, ¡a huevo, güey! Les voy a presentar rápidamente a los pendejos que van a estar en este pinche día. Aquí tenemos a mi maletero, el pinche Pedro. ¿Dónde le dejo las cosas? ¡A ella, chinga, por favor! ¡Órale! Me lo traje desde Monterrey, me costó un chingo. Este me lo traje desde Tapalapa, se llama El Daniel. Aquí estamos, feliz. Acabo de hablar con el equipo contrario. Ya le dije que no valen cañonazos y que al primer bote es para los otros. Te ves muy bueno en la cancha, tú. Sí. Ni te has cansado de caminar, nada más. No, es que también pones la cancha lejos, güey. Y también le damos aquí a el Archie Ballardi. ¿Qué pasó, señores? ¿Ya listos? Sí, ¿conocen a Isaac Terrazas y al Piojo Herrera? Ajá. Sí, por la lateral nadie pasa. Es como ellos dos, pero en Marrano. Algo así, más o menos, algo así. A Luis Miguel, adolescente de la serie de Luis Miguel Miquí. De la serie, o el Rubius Región 4 de aquí de la Avenida Juárez. Saludos. Saludos, hola. También tenemos al niño, que su especialidad es romperse el hombro. ¿Cómo estás, niño? Bien, bien, todo muy bien, pero eso solo fue una vez. Ah, sí. Bueno, no, tres veces, sí. Pues hace una gracia hoy, hoy rompete algo. Tenemos también al pinche Guayaber. Guayaber, ¿cómo estás, Guayaber? ¿Regresas a las canchas? Eh, mira, si duro todo el primer tiempo sin lesionarme, gané. Qué chingona, huevo. Me da gusto. A lo mejor no lo reconocen sin su pinche microbus, pero es el Juca. Y además, viene pinche greñudo. Greñudo y sin microbus. Sin microbus. ¿Cómo le haces para caminar sin ruedas? Por eso estoy aquí fijo, güey. A huevo. Voy a hacer poste, güey. Eso, me da gusto, me da gusto. No lo ven porque está muy, muy, muy pequeño. Es Carlitos Espejel. Igual no te conocen, güey. Carlitos Espejel, allá está, Carlitos Espejel. Y el que sí lo van a ver es Chucho. Porque a huevo, donde vean así la silueta enorme, es Chucho. Y arriba está el pinche Saguinho. Viene acá de con sus coletas. Pues sí, oye, a festejar, a festejar. ¿Hoy sí vas a correr? Muy señor del mundo mundial. ¿Hoy sí vas a correr o nada más vas a esperar como cuando jugabas profesional nada más a que te la echen? A que todos jueguen para Horacio. A que me la den, me la pongan en la cabeza y yo nada más haga así y gol. A huevo. Este servicio, Horacio Cerenza. ¡Gol! ¡Gol! ¡Ya ya va! ¡Es un mortal, Horacio Sánchez! ¡Hijo de tu pichu, man! ¿Qué te pasa? Perdón, me resbalé. ¿Cómo estás? ¡Qué agresivo, escorpión! No, no, nada más me resbalé. ¿A quién traes? ¿A quién traes? Pues traigo, mira, a Mariana Velázquez de León. ¡Ay, Mariana! Mariana, ¿por qué juegas con este tipo de pinches per... No sé, güey, pues o sea, tengo confianza en mi equipo. Siento que lo estás viendo con mucho humor. Vámonos. Vámonos, Mariana. Vámonos, ¿qué tiene? Viene conmigo, güey. Es cierto, Mariana. Al ratito te cambias. Bien, el Chaco. Yo soy Chaco, por agente de Fox. ¡Ay, Chaco! Ese güey que le da vuelta al escorpión dorado. Que no se quiere subir al escorpión al volante. ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Sí, a huevo, a huevo! ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué gusto saludar? ¿Dónde has terminado? ¿Tú que eras estrías, terminas jugando con este cabrón? Por Fox, por Fox. Pues somos la gente de Fox. No más por eso, porque le pagas y no... No, porque quiero volver. Palabras iniciales. Eh, vamos a jugar bien, chicos. Vamos a ganar. Ay, güey, pinche voy, ya le cambió, güey. Yo me acuerdo cuando estaba chiquillada y no cambiaba la voz. Me sentí en su escuela, güey. ¿Qué pasó? Espérame, cállese. Hay un negrito en el arroz. Va, sale de portero, ¿ok? Tenemos que aprovechar la velocidad y la zancada de Carlitos Espejel. Todos los centros van para él, vas desde el centro delantero. Y remates. Sí, sí, perfecto. Este, Xuxo, siéntate. Este... ¡Vamos, vamos! Viste quejaron del primer penal de ustedes, que fue regalo del árbitro, ¿es cierto o no? Sí, yo creo que sí. ¿Sí fue regalo del árbitro? Sí. Esto es Scorpion Cam. No mames pinches cerdos, es una cáscara güey, tranquilos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ayúdalo negrete. ¡Bien! 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 Profe, va para allá, ¿no? Amparilla. ¡Aaah! Ahora resulta... Güero, güero. Ahí está tu uniforme, güero. Güero, güero. Güero, güero. Oye, ¿qué pedo con el aritraje? ¿Por qué está tan pinche amaneado? No pasa de verga, cabrón. Venga, muchachos. Esta es la playera. Ah, estamos molestinos. Venga, espera, mira. ¿Estamos fichando? Güero, güero. Güero, güero. Papá, me están chingando. ¿Qué haces? ¿Qué haces de qué, güey? Ahí está, güey. A la escuela con el güero. Con el güero. Nadie me salva. Claro que sí es el güero. Me salvas, me llevan, me ponen, ya soy parte del equipo. ¿Qué hago, cabrón? Sí, güero, güero. Ahí está. ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Es un conductor de Fox? No, no, no. Eso, eso no es. Yo así no lo traje. O sea. Yo así no lo traje. ¿Qué es eso? Me secuestraron, cabrón. No, tú me secuestraron. Ay, qué pinche dejado eres. Te lo juro, pero no mames. No, yo. Qué pinche dejado eres. Luego le ponen Rich. Es que son los organizadores. Bendito, ****. Ando, derecho. Déganlo. 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 ¡Porterazo! Qué rifado ese güey. ¿De dónde lo sacaron, cabrón? Parece del pinche Zirdus Olej, cabrón. No mames. Pinches brincos que pega este hijo de... Vente hacia allá, vanca. Vente a aquella, banca. Vente a la vía, banca. Vienes a platicar con tus compañeros, güey. Vienes a platicar con tus compas. Me secuestraron, no mames. Llegale, llégale. Llegale, ya ni venga. Quiero traer. No seas pinche cínico, vas a ser el último en entrar todos nosotros. No, Dubergione, me secuestraron, cabrón. Vas a jugar los últimos dos minutos. Y de buena onda. Y de buena onda. Aquí se generó un problema interno duro, güey. ¡No, no, no! ¡Beto, ven acá! ¡Beto, ven acá! ¡Beto! ¡En esa jugada! ¡Bendo! ¡Gol! ¡Curazo! ¡Xigana madre! ¡Cabrón, carajo! ¡Cabajo! ¡Buena! ¡No es ahí! ¡No es ahí! ¡Es aquí! ¡Sí, chigana madre! No me rindo, güey. No me rindo, güey. Señor, le di un huevo a correr, respeta la bandera, güey, aquí se ve clarísimo el fuera de lugar. ¿Y allá? ¿También? No, no. Cagajo, ¿quién está abajo? No. 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 Es tuyo, es tuyo. ¡Vamos! No. 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 La verdad, ando bien tironeado y bien jodido, que jueguen. A la chingada. A la chingada, güey. Que corran los caballos, güey. ¿Yo qué? La banda debe de atreverse a tirar más, güey. Yo nunca entiendo por qué la banda cuando tiene un tirín, pues que lo aviente, güey. No, aparte no hemos probado. O sea, no hemos hecho ningún tiro. Creo que ya se tiene que hacer algo de media distancia. No. ¡Golazo! ¡Golazo, cabrón! ¡Golazo, infernal! ¡Tantas veces te pedí una, desgraciado! ¡Tantas veces! A ver, ¿qué le vas a hacer al lagartijo? ¡Salúdame bien ya! ¡Saluda bien al lagartijo, güey! ¡Salúdalo bien! ¡Salúdalo bien, hijo! ¡No! ¡Son del mismo equipo! ¡Salúdalo! Haz de cuenta que yo soy tu camillero ¿Va? Entonces, haz de cuenta que tú ya te caíste ¡Ay! ¡No! ¡Ah! ¡Los celulares! ¡Cómoles! ¡Ya! ¡Los martinete! ¡Mire! ¡Ay! ¡Mira! 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 por eso soy brasileño soy todo brasileño exacto cosas de brasileño mira Carlitos está jugando yo no lo esperas no se bajó cuidado cuidado mira a la tienda 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 Bueno, vamos, vamos Venga, vamos Ehh, que va Buenas, buenas, buenas Eh, Profe Ven más Sigue, sigue Y ya lo viste, ya lo viste Estando, estando Eso, papá Sague ponía a correr a todos Porque ya le da hueva Lo pusieron a correr toda su carrera Nosotros cumplimos años Ya muy cerca, 54 años Ya no puedo correr más Yo 550 mil Con respeto Con respeto No me toques nada más Oiga profe Que pedo wey Finche carga que me hicieron Vas a llorar ¿Por qué no lo haces como los chingones Que se quitan la máscara por unos dólares y ya? Ah, no es cierto No, no, estoy bien ¿Te cansaste? Jamás, como creen Ojos de muerte chiquita ¿Sabes cuál fue la actuación que más me gustó el día de hoy? La de Carlitos Espejel ¿A poco hizo al Chiquidrácula? Exactamente, cuando iba a entrar se acabó el partido Mira nada más Esa nunca lo vi Ya llegó el flaquito Ya está Ay sí, ya muy amigo Ya se abraza No, acuérdense cuando se rompió su madre en Estados Unidos Algo que les tiene que decir Triple H ¿Para qué celebrar? Celebrar la chinga que les pusimos estos de Fox 9, 9, 4 9, 4 quedamos más o menos Yo perdí la cuenta 9, 4 Este, querían penales los No saben perder los pendejos No pueden, no saben Este, próximamente No se pierdan el regreso del pinche patrón allá en la arena Estamos ya para Nación Regresamos después de la Olimpiada Segunda semana de agosto Y tenemos aquí Ya convencí a mi compadre A Macal en Texas Acerve A huevo Aquí le pusimos Para no errorle le pusimos todos los nombres No, este Este, este Mira Te faltó, te faltó el del incógnito de Juárez Pero se acabó la tinta Tenemos a el Greñas ¿Cuándo está el Greñas? Bien, ¿cansadón? No mames Que corrimos como si no hubiera un mañana A mí me gustó que comentaste una frase Que sé cuántas veces vamos a jugar aquí Ahí sí dije como así Se motivaron Vamos a, vamos a quemar todos Yo los vi como así pendejos así Y ahí es donde le dimos vuelta 10, 4 Exactamente Fue ahí cuando se sacó la casta y ganamos un desempeño así brutal Pobrecitos Felicidades, felicidades Pero de que siguen vivos Se toman fotos entre ellos Porque nadie los conoce Para que vean cómo estuvo cabrón el sol Miren cómo quedó El, 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 el Oye, güey 10, 4 les ganamos Qué cabrón Qué pedo Cuántas, cuántas cáscaras Vamos a armar otra Hay que armarlas Qué pedo Si, si no me corren Hasta que, hasta que Aquí les caigo súper bien Tú dile No, pero ya te quisieron Es que trajiste a Zag Y entonces Mira Con ese chico Conviene mejor ser amigo del escorpio que del llano Agüe, güey Espérame, espérame, espérame Tómame otra Eso Ándale Te cayó te pito entero Manuel, como en tus viejos tiempos cabrón No he cambiado nada Cagándola siempre No he cambiado nada, güey Por eso me desrealité del fútbol Casi se muere No, eso no La verdad es que Oye, ¿por qué dejaste entrar al pendejo del chucho, don? No sé de dónde metí Me dije que no mames No sé dónde metí Ahí está, ya está ¿Qué pasó, chucho? Estamos hablando bien de ti, güey El guayaber metiendo gol ¿Quién lo viera? Perro golazo ¿Qué pedo? Tus impresiones Tus impresiones Corrí muy cabrón Corrí muy cabrón Casi no tuve el balón Pero se hizo ejercicio hoy Que es lo importante El señor me hizo favor de regalarme mis espinilleras Te regaló tus espinilleras Mira, y aparte Son las de la suerte, güey Desde Monterrey Y tamaño familiar Los que usaban en la primaria Los viejos Perú Como contra Perú No mames Hola Hola ¿Quién va? Tú, muéjate Ven izquierda La tiene dura Pégale, cagajo Gata madre Pásame la foto de Zague Para ver cómo Como lo pueden observar Hoy ya estamos iniciando Y estamos estrenando La nueva fase Del escorpión dorado Olímpica Tokio 2020 En el 2021 ¿Qué hubo? Está padrísimo Está padrísimo Ay, se va Está padrísimo Está padrísimo Está padrísimo Ay, se va No, no, nada No hay nada Cuéntale Cuéntale ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya sí, chingada No, no 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 Cuéntale 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 Una Dos Una Dos Tres No, no, no Vinche trampote Entonces le decía Antes de romperle Su madre al Ecarístico Se inicia La nueva fase Del escorpión dorado Que hasta le gana Ecarístico La nueva fase Ah-ahh-ah-ah-ah-ah-ah-ah ¡Vamos!